Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta mesa que, bueno, es una hora compleja, pero la verdad es que os agradezco a todos que estéis aquí puntuales y que podamos empezar ya el desarrollo de esta segunda mesa. Bueno, el título de la mesa, bueno, yo soy Carmen Camacho, soy jefe de guardia actualmente de SAMUR Protección Civil, soy responsable de la Secretaría de Unidades Docentes de SEMES y colaboro de una forma activa, en la parte que puedo, en la Secretaría de Emergencias. Gracias. Esta mesa va a tratar sobre procedimientos planificados de intervención como estrategia para reducir el daño a desastres. Realmente, yo creo que, como se viene diciendo toda la mañana, es un exponente claro de una de las competencias específicas de nuestra especialidad ejercida por casi todos los que estamos aquí, aunque no reconocida de momento, y muestra, yo creo, la capacidad de adaptación de los profesionales, de los servicios, ante una situación extraordinaria, pero que, desde luego, tenemos que resolver y lo hacemos con una capacidad, yo creo que, sobrenatural. En esta mesa se van a poner en ella dos cuestiones quizá un poco operativas en cuanto a lo que es un servicio de emergencias, cómo se organiza, cómo se modifica para atender una situación de múltiples víctimas y catástrofes, y también cómo se ve en otro escenario vital para todos los servicios de emergencia, que es la central de comunicaciones. Y también hablaremos de dos cuestiones técnicas, quizá más específicas o más diferentes, sobre qué comunicaciones o cómo son las comunicaciones con las que trabajamos actualmente, y también un poco cómo se proyectan hacia cómo ven el futuro. Y la última parte de la mesa hablará sobre los aspectos legales que ocurren o que se ponen en práctica y que tienen tanta trascendencia en los múltiples víctimas y catástrofes. Para ello, tenemos aquí a los cuatro ponentes de hoy, que son personas con experiencia y con capacidad de decisión en sus servicios y en sus situaciones. Y yo creo que vamos a empezar directamente. Un poco la dinámica va a ser exposiciones de diez minutos y después de las cuatro exposiciones tenemos un tiempo de debate, en la que yo os pido que, por favor, participéis activamente, porque sin duda eso es lo que más va a enriquecer nuestra jornada. Y, sin más, pues yo creo que Óscar Estraviz Paz, él es enfermero de urgencias y emergencias del 061 de Galicia, miembro del Grupo de Trabajo de Soporte Vital Avanzado Enfermero de SEMES, miembro de la Junta Directiva del SEMES Galicia y coordinador de enfermería del 061 de Galicia, que expondrá la ponencia de estrategias de gestión en un IMV, del caos al orden. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, sobre todo por las horas que son. En primer lugar, yo estoy aquí de forma accidental. Como veis ahí, esta ponencia la tenía que dar un gran amigo y mejor compañero y profesional, que es el doctor Antonio Casal Sánchez, compañero nuestro de la base de Vigo del 061 de Galicia, pero que, desgraciadamente, por motivos de salud le ha sido imposible desplazarse hasta aquí, hasta Valencia, con lo cual os presenta sus más sinceras disculpas. Y, bueno, me ha encargado simplemente ponerle voz a su obra, con lo cual ni siquiera en la primera diapositiva me he encargado de cambiar la autoría porque la autoría es de él, realmente. Yo simplemente voy a poner cara y voz a lo que él os quería exponer. La ponencia, como acaba de decir Carmen, se titula Estrategias de gestión en un IMV del caos al orden. Como bien acaba de decir también, todos somos profesionales de servicios de urgencias y emergencias, prehospitalarios o hospitalarios, y la atención a los accidentes de múltiples víctimas, pues, entra dentro de nuestro currículum formativo. Puede ser que nos guste más o menos. Nadie, supongo, que quiere verse en estas situaciones, pero aunque no queremos vernos, nos va a perseguir y llegará un momento en el que nos lo tengamos que encontrar y afrontarlo. Con lo cual, como se viene diciendo durante toda la mañana, en las fantásticas ponencias que hemos tenido hasta este momento, tenemos que estar preparados. La atención a los accidentes de múltiples víctimas, diferencia de lo que es nuestra actividad clínica y asistencial normal, sobre todo en dos motivos. El primero es que la respuesta inicial ante un desastre, catástrofe, accidentes de múltiples víctimas, como lo queráis llamar, va a ser la aparición del caos. Aparición del caos que va a conllevar la dificultad en la toma de decisiones. Toma de decisiones que, si se hace de forma más difícil, más complicada, al final puede acabar redundando en la supervivencia de nuestros pacientes. Y, a la vez, nos tiene que suponer, a los que trabajamos en servicios de urgencias y emergencias, un cambio de chip, un cambio de paradigma. Como bien decía el doctor Fernando Prados en la fantástica conferencia inaugural que dio, lo que es la actividad puramente asistencial a los pacientes en el accidente de múltiples víctimas no estaba ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer lugar, estaba en el cuarto lugar. Aquí vamos a tener que atender no solo a las víctimas, sino al conjunto, al contexto. Vamos a tener que poner orden en el caos, porque el caos en un IMV es lo que nos va a dificultar la asistencia a nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hombre, poniendo organización en la desorganización, poniendo orden en el caos, a través de cadenas de mando, planificación, capacitación, todo lo que venimos hablando durante esta fantástica jornada. Para ello, diseñamos estrategias, diseñamos protocolos, procedimientos, instrucciones técnicas, como lo queráis llamar. Estrategias, bueno, podemos entender como estrategia todos estos conjuntos de acciones que realizamos previamente, simultáneamente o posteriormente para atender una situación de crisis, como puede ser en este caso un accidente de múltiples víctimas. Lo fundamental, como se pone ahí abajo, es que la planificación, la realización de estas estrategias sea dinámica y no un objeto estático. Ningún incidente de múltiples víctimas es igual a otro. No es lo mismo un Manchester Arena que un accidente del Albion Angrois o que el incendio de un servicio de urgencias hospitalario. Por eso, estas estrategias, estos procesos tienen que ser dinámicos, tienen que ser prácticos y tienen que ser reales. Tienen que poder adaptarse a los cambios. Y para ello, tienen que basarse en tres premisas básicas. En la planificación, en la organización y en la coordinación. Con los objetivos fundamentales de dar seguridad, tanto a los propios intervinientes como a las víctimas, de intentar reducir, en la medida de lo posible, el mayor número de víctimas y de absorber el caos, de absorber la desorganización, poner orden donde no lo hay. Que eso nos va a facilitar a los intervinientes muchísimo nuestra tarea. La verdad es que esta ponencia me está resultando bastante, entre comillas, fácil. Porque mucho de lo que voy a decir ya está dicho. Va a ser simplemente redundar en lo que ya venimos diciendo durante esta jornada. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. La resolución de un IMV, sea de las características que sea, tiene que empezar siempre antes de que el IMV se produzca. Antes de que llegue la primera víctima al hospital. Antes de que llegue la primera llamada a nuestro centro coordinador. Tiene que empezar la resolución del IMV con la planificación y con la preparación de nuestro personal y de todos los intervinientes. Mediante programas de capacitación, de adquisición de habilidades, de entrenamiento, que sean, como os dije antes, prácticos y reales, adaptados a la realidad, estandarizados y bien diseñados. Claro, esto queda muy bien. Vamos a diseñar unos protocolos, vamos a diseñar unos procedimientos, pero no nos los podemos quedar para nosotros. Hay que difundirlos. Os voy a hablar de la experiencia que tenemos en Galicia. En Galicia tenemos una escasez de recursos bastante importante. Me refiero al servicio de emergencias en el que yo trabajo, en 061 Galicia. Muchos, por no decir todos, los incidentes de múltiples víctimas que hemos tenido en Galicia, el personal de 061 Galicia no ha sido el primero en llegar al incidente de múltiples víctimas. Ha sido personal de atención primaria, que no tenía conocimiento de nuestros protocolos, de nuestros procedimientos, de nuestro plan de emergencia, de nuestra forma de actuar. Por eso es tan importante la difusión, no solo entre el personal sanitario, sino entre todos los intervinientes. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil, curroja, voluntarios, todos aquellos que vayan a intervenir en un IMV, tienen que conocer estos procedimientos, estos protocolos, estos planes, como los queráis llamar. Incluyo también a la comunidad. Antes, el doctor Llanos, en la conferencia que dio sobre el incidente del Manchester Arena y su respuesta, hablaba de la convocatoria que se hizo a través de un grupo de WhatsApp entre todo el personal del servicio de urgencias. Esas herramientas que tenemos a día de hoy, con la aparición de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicación, tenemos que aprovecharlas para difundir entre la comunidad nuestra forma de actuar. Tienen que saber cómo actuar, porque muchas veces ellos, las propias víctimas o los testigos, van a ser los primeros intervinientes en un incidente de múltiples víctimas. Cuando os acreditasteis todos a primera hora de la mañana, os entregaron una bolsita naranja en la que venía un marca páginas, en la que venía una infografía, dos infografías de qué hacer ante un atentado terrorista y qué hacer cuando hay un ataque con un agente corrosivo. Eso es una forma de difundir a la población pequeños conocimientos sobre cómo actuar en un incidente de múltiples víctimas. Porque, repito, muchas veces, y sobre todo en aquellas comunidades donde hay escasez de recursos, van a ser ellos los primeros intervinientes. Recordar que no estar preparados significa también estar preparados, pero significa estar preparados para fallar. ¿Y cuál es la realidad a día de hoy? Os presento aquí un estudio del año 2016 de más de 40 servicios de urgencias y emergencias, tanto hospitalarios como prehospitalarios, en 11 países, en los que los resultados fueron muy llamativos, porque dice que menos de la mitad de esas instituciones analizadas realizan simulacros, realizan ejercicios de simulación en incidentes de múltiples víctimas o en catástrofes. Poco más de la cuarta parte los entrenan una vez al año y el 13% una vez cada dos años. Las dos últimas líneas son relativas al personal. Fijaos, sobre todo, en la última. El 85% del personal de estos servicios está extremadamente interesado en participar en estos ejercicios y en recibir su formación en atención a catástrofes y incidentes de múltiples víctimas. Pero menos de la mitad de las instituciones lo realizan. Algo está fallando. Cuando nuestro personal, y yo me incluyo porque a día de hoy ocupo un puesto directivo, cuando casi el 90% de nuestro personal nos está demandando algo y menos de la mitad de las instituciones se lo estamos dando, algo nos tenemos que hacer mirar. Este otro estudio del año 2010 holandés analizó los cinco incidentes de múltiples víctimas que tuvieron allí en Holanda y vieron que había una serie de... Esto asusta, ¿eh? Realmente. Solo falta que diga este auditorio se autodestruirá en tres, dos... Este estudio analizó los problemas recurrentes que ocurrían siempre en estos incidentes de múltiples víctimas y siempre aparecían los mismos. La información, los sesgos en la información o la falta de la información en el propio escenario, la comunicación, que bueno, no me voy a parar mucho de ello porque en esta misma mesa hay ponentes que van a hablar del tema de la comunicación en IMV con mucho más criterio que yo, falta de medios logísticos, tenemos cooperación interdisciplinar, cooperación entre los intervinientes, falta de comunicación entre ellos y la preparación previa. Esto es del año 2010 y os aseguro que en las lecciones aprendidas de los incidentes de múltiples víctimas que hemos tenido en Galicia sacamos exactamente las mismas conclusiones y han pasado casi diez años. Si a esto le añadimos que no hay un IMV igual a otro y que nos podemos encontrar complicaciones de acceso al punto, que es de noche, que hay escombros, que no se nos ve por problemas de visibilidad, por falta de ropa de alta visibilidad, que hay otros incidentes simultáneos que agotan los recursos, que hay problemas en la comunicación por falta de cobertura de telefonía móvil o de radiotelefono, que no hay una suficiente capacidad para establecer mandos, para establecer roles, pues la gestión de un incidente de múltiples víctimas, meter orden en el caos, se nos complica bastante. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, yo sobre todo me quería centrar en tres puntos y el relojito este me deja. La información, la comunicación, la preparación previa y el análisis. Tenemos que avanzar, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Os quería poner esta diapositiva, el doctor Casal, os quería poner esta diapositiva, porque cuando este verano tuvimos el derrumbamiento de una pasarela que se construyó de forma artificial en el puerto de Vigo para un concierto de hip-hop, en el que de repente esa pasarela se derrumbó y cayeron 400 personas a la Ría de Vigo, la primera noticia que tuvo el Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo, centro de referencia, fue por un padre que llegó allí al servicio de urgencias al hospital preguntando por su hijo si había llegado ya. El hospital no tenía conocimiento de que eso había pasado. Tenemos que aprovechar las oportunidades que las dan las nuevas tecnologías, las redes sociales para fomentar la información entre los distintos intervinientes. En cuanto a las comunicaciones, repito, no me quiero esplayar mucho porque aquí hay ponentes que van a hablar mucho mejor que yo sobre el tema de las comunicaciones. Todos podemos estar acostumbrados a manejar un teléfono móvil, todos podemos estar acostumbrados a manejar un walkie, a manejar un tetra, pero es muy probable que esto en un incidente de múltiples víctimas falle o la cobertura no sea la adecuada. Con lo cual, tenemos que buscar otras alternativas para poner orden en el caos, para poner organización donde no las hay, donde no la hay, la organización tiene que hacerse ver también. Por eso sectorizamos, por eso balizamos, por eso clasificamos a los heridos por colores, por eso distribuimos roles, por eso ponemos áreas de salvamento, áreas de base, por eso ponemos puestos sanitarios avanzados. Perdón. Otro problema que puede ocurrir y que es necesario atajar también el tema del triaje. Tenemos muchísimas herramientas que están estandarizadas para hacer un triaje a nuestras víctimas, ¿vale? Sea la herramienta que sea, ninguna es mejor que otra. Lo que sí es importante es que la persona o personas que vayan a realizar ese triaje sean efectivas en su implantación, en su implementación, ¿vale? y desde aquí os animo a investigar mucho en este sentido porque buscando bibliografía o buscando artículos de investigación sobre esto, sobre la investigación en el triaje, en las herramientas de triaje, es extremadamente limitada lo que hay publicado y es un campo de actuación muy interesante que aparte como enfermero me toca bastante de cerca. El sistema de triaje puede ser perfecto pero si quien lo implementa no es efectivo en su implementación puede incluso aumentar o disminuir, perdón, la supervivencia de nuestros pacientes y sobre todo de los pacientes críticos o de los pacientes que catalogamos como rojos, ¿vale? Es un problema tanto el sobretriaje como el infratriaje. Los dos en este estudio han demostrado aumentar la mortalidad de los pacientes. Por eso digo, no es solo la herramienta en sí sino quien la implementa y quien la implementa que esté familiarizado con este sistema, con esta herramienta de triaje que tiene en el servicio en el que trabaje, sea tanto prehospitalario como hospitalario. Voy así ya un poquito rápido, Carmen, de verdad que voy terminando. Y claro, todo esto ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer quien esté encargado de mandar, de coordinar, de organizar. Como os decía en la primera diapositiva, los IMVs tienen que representar un cambio de paradigma. No vamos a atender a un paciente con un politrauma, no vamos a atender a un paciente con un código infarto, vamos a atender a muchísimos pacientes y vamos a tener que atender un contexto, un conjunto, una serie de circunstancias. Tenemos que pasar de la actividad asistencial que estamos acostumbrados a una actividad muy organizada. La atención a los incidentes de múltiples víctimas es casi más un proceso organizativo que un proceso puramente asistencial. Tiene que haber un mando sanitario que esté integrado en la cadena de mando de ese IMV, en ese puesto de mando avanzado con el mando de bomberos, con el mando de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se adapten a las circunstancias. Los IMVs son dinámicos, no va a ser la gestión igual de un IMV en el minuto cero que en el minuto diez que pasadas dos horas. Es un mando que tiene que tomar decisiones, que no va a mandar directamente, pero que decide qué es lo que tiene que hacer y tiene que asumir unos roles diferentes a los que estamos acostumbrados. Y esto, ¿cómo se consigue? Con planificación, con formación previa, como venimos diciendo durante todo este día. Vale. Recordar, los jefes, los mandos no mandan directamente, deciden, toman decisiones y toman decisiones sobre sus cuerpos en concreto. Mandan a través de un mando subordinado, pero el jefe de bomberos manda sobre los bomberos, el jefe sanitario manda sobre los sanitarios, pero todos coordinados en esa cadena de mando. Y recordar, para poner orden en el caos, hay que organizar ese caos, pero la organización tiene que, para que sea efectiva, tiene que verse y tiene que hacerse ver. Voy terminando. Planificación, formación, capacitación, darle a nuestro personal cursos de entrenamiento para que adquieran todos los conocimientos, actitudes, habilidades que vamos a tener que desarrollar cuando nos encontremos con un incidente de múltiples víctimas. Que recordar, por mucho que queramos escapar de él, llegará un momento en que nos encontrará. Tenemos que ser prácticos, definir qué tipo de curso queremos según las necesidades de formación de nuestro personal o a quién va dirigido este curso, esta simulación, este entrenamiento, este simulacro, si a nuestro personal o a la población en general. Determinar su eficacia, saber si realmente lo que estamos haciendo va a funcionar o ha funcionado, si a quién le hemos dado esta formación realmente la ha adquirido y le ha servido de algo. Incluso, si es necesario recordar, esto es un proceso dinámico, readaptarlo a las necesidades si es necesario. Y ya para acabar, fundamental, las lecciones aprendidas, el análisis. Como también se dijo durante la mañana, de nada sirve hacer todo esto si no nos auto evaluamos, si no sabemos que esto realmente que hacemos nos genera buenos resultados o no nos genera buenos resultados y nos tendremos que cambiar. El análisis de la revisión posterior a la acción, las lecciones aprendidas, es el elemento fundamental que nos va a permitir variar esas instrucciones técnicas, protocolos, procedimientos y adaptarlo a nuestras circunstancias. Es, repito, la herramienta fundamental. Nos va a servir también, como se ha visto esta mañana, para poder expresar nuestros sentimientos, expresar nuestras actitudes, nuestras actitudes y nuestras valoraciones sobre todo lo que hemos vivido, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Reconocer nuestras debilidades es casi tan importante o yo diría incluso más que reconocer nuestras fortalezas porque de nuestras debilidades depende de la supervivencia de nuestros pacientes. Y Facilit nos permitirá adotar también actitudes de cambio tan necesarias para adaptarnos a las necesidades de gestión de poner orden en el caos que nos implica un incidente de múltiples víctimas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Oscar. El segundo ponente es Carmelo Duarte Merelo. Él es médico asistencial del Servicio de Urgencias Canario en helicóptero y ambulancia medicalizada. Médico de urgencias vocacional, como él me ha escrito y me ha hecho reflejar. en medicina de urgencias hospitalaria y extrahospitalaria desde hace 34 años. Miembro de la Junta Directiva de SEMES Canarias y colaborador de la Secretaría de Emergencias. Carmen. Buenas tardes a todos. En primer lugar y como no puede ser de otra manera pues quiero agradecer a la organización de esta jornada al contar conmigo y compartir este tiempo con todos vosotros. Mi charla va a versar sobre un aspecto diferente al del resto de las ponencias. Quizá una parte más lúdica y fundamentalmente lo que quiero transmitirle no quiero hacer una charla demasiado técnica sino hacerle ver un poco hacia dónde va el futuro de las comunicaciones en el sector de las emergencias y la importancia que tienen las redes sociales en la medicina de catástrofe. Estoy seguro de que todos los que estamos aquí en vuestros servicios de emergencia trabajáis con la tecnología Tetra. Sabéis que la tecnología Tetra se desarrolló en la década de los 90 para sustituir a la red PMR convencional analógica con la ventaja de poder no solo transmitir voz sino también transmitir datos. De hecho Motorola que es la empresa líder en este campo y la filial que se dedica a comercializar Tetra que es Motorola Solución en el año 2018 ha experimentado un casi un 20% de aumento en su facturación quiere decir que la tecnología Tetra se sigue vendiendo pero esto tiene una fecha límite se calcula que hasta 2022 va a seguir creciendo pero a partir de ahí hay otras tecnologías que van a ocupar su lugar ¿por qué? porque en primer lugar la tecnología Tetra y todos los responsables de los servicios de emergencia lo saben tiene un alto costo ponerla en marcha y desarrollarla genera unos costes muy importantes y para ello se están desarrollando nuevas iniciativas una de ellas es por ejemplo esta que os pongo Mission Critical Open Platform que se está desarrollando un software de código abierto este proyecto está liderado por la Universidad del País Vasco y sorprendentemente está financiado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos o sea que fijaros hasta qué punto Estados Unidos que su empresa Motorola es la más importante en este campo está interesado en el desarrollo de aplicaciones como digo de código abierto que van a abaratar los costes para los servicios de emergencia luego también se están desarrollando ya están en el mercado en smartphone compatible con el sistema Tetra y con LTE o 4G son terminales móviles similares a los que lleváis todo en el bolsillo que no solo permiten conectarte por la red 4G sino también por Tetra tanto Motorola como Itera que es otra empresa líder en el marco de Tetra o empresas de tecnología móvil como Huawei tienen ya en el mercado terminales de este tipo sin duda el futuro va a estar marcado por la implantación de las redes 5G ya están empezando a aparecer los primeros terminales móviles en el mercado que pueden conectarse a las redes 5G lo único que falta es que las empresas de telefonía la implanten pero una vez que se ponga en marcha esto va a ser imparable la tecnología 5G a diferencia de la 4G tiene un factor importantísimo que va a marcar la diferencia también en el campo de la emergencia que es la tecnología que se denomina Network Slicing esta tecnología lo que permite es que a diferencia de la red 4G que es única si nosotros estamos en una zona de cobertura y llamamos y todo el mundo está llamando se nos van a bloquear las comunicaciones la tecnología 5G permite compartimentar esa red en distintas subredes de forma que una de esas subredes se utilice solo para la transmisión de las comunicaciones emergentes o de los servicios que participan en una catástrofe de esa forma se evitará el colapso de las comunicaciones también hay distintas empresas desarrollando soluciones integradoras de software que están integradas en los distintos centros coordinadores e integran todas las transmisiones de radiocomunicaciones hay otras iniciativas como la implantación de redes tetras basada en nodo IP que con ello lo que buscan es abartar los costes por un lado y por otro lado también adaptarse diseñar redes adaptadas a las necesidades del usuario AENA por ejemplo en el aeropuerto de Gando está desarrollando está poniendo en marcha una de estas redes y luego por último está el desarrollo de tetra relés 2 que es la evolución del tetra inicial seguramente el tetra que vosotros tenéis en vuestro servicio es la versión 1 la versión 2 ya está desarrollada implementada en algunos lugares permite el que puedan participar un mayor número de usuarios en las redes mayor velocidad de transmisión de datos los terminales son más pequeños y menos pesados pero también significa un incremento económico a la hora de invertir en ello y por lo tanto también un problema para los gestores que son los que manejan las tablas de Excel como saben ustedes esto en relación a las comunicaciones ya les digo quería darle una pincelada para que sepan un poco por donde van a ir los tiros en los próximos años en relación con las aplicaciones móviles hay multitud de ellas ahora les comentaré algunas se emplean en las distintas fases de la catástrofe tanto en la fase de planificación sirven para educar a la población para prevención antes de que suceda una catástrofe y como elementos de alerta temprana para alertar a la población en la fase de la respuesta van a servir para aportar información y valorar los posibles daños tanto en las poblaciones como en la infraestructura ayudan a la asistencia y al rescate de las posibles víctimas también a la protección de daños medioambientales y de la infraestructura y algo muy importante informar de lo que está ocurriendo a la población y luego en la fase de recuperación pues van a permitir ayudar de alguna manera a la reconstrucción rehabilitación y recuperación tanto de la sociedad como de la infraestructura y de las personas las funciones de la app son muy variadas vamos a encontrar aplicaciones de índoles muy variadas y con aplicaciones múltiples algunas para la alerta a la población de efectos adversos ya sean tsunamis terremotos erupciones volcánicas informaciones a tiempo real sobre eventos que están en curso documentación sobre abordajes en caso de desastre consejos generales a la población para que sepan qué hacer en cada momento compartir información a través de redes sociales informar sobre recursos de ayuda bien sea albergues bien sea puntos de reunión o lugares donde seguros donde la población puede refugiarse ayudar a la localización de las víctimas mediante GPS mediante geolocalización comunicación directa con los teléfonos de los centros coordinadores de emergencia señales acústicas o luminosas algo que nos puede extrañar pero el que un teléfono móvil puede emitir un pitido o un destello puede ayudar a una persona que está atrapada a que los rescatadores puedan acceder al lugar donde están contacto con otros afectados familiares o información sobre prioridades humanitarias a nivel mundial estar informados sobre lo que está ocurriendo en el mundo aplicaciones móviles como les decía hay no voy a decir miles pero hay si miramos en el Apple Store y en Google Play vamos a encontrar más de 100 aplicaciones relacionadas con la gestión de la emergencia y de la catástrofe ya digo tanto Google Play como Apple Store hay aplicaciones de este tipo la gran mayoría están diseñadas para Android el 40% se diseñan solo y exclusivamente para Android iOS tiene aproximadamente un 10% de aplicaciones solo específicas para él y el 50% lo vamos a encontrar para las dos plataformas sobre el idioma mayoritariamente las aplicaciones están diseñadas en inglés más del 50% en inglés y en español vamos a encontrar un 12-13% de aplicaciones no más y luego sobre el ámbito de aplicación casi el 55% aproximadamente tiene aplicaciones a nivel mundial y luego el 45% pues son específicas en zonas geográficas determinadas aquí por ejemplo les pongo algunas algunas son por ejemplo sobre la alerta de terremotos en el DF en el Distrito Federal de México o sobre terremotos en Japón o en zonas específicas de Estados Unidos donde afectan los tornados les voy a comentar solo sobre tres aplicaciones móviles porque ya les digo hay más de 100 y estaríamos aquí hasta mañana y solo tengo 10 minutos y ya me queda poquito una de ellas es My112 es una aplicación diseñada por Telefónica está tanto para las dos plataformas iOS y Android desde el 2014 se está funcionando en como os pongo seis centros coordinadores en la Comunidad de Madrid en Castilla y León y las Baleares Cataluña Cantabria y Melilla permite la geolocalización de los afectados la posibilidad de recibir y enviar avisos relacionados con la emergencia que está ocurriendo y en el caso de que no haya cobertura de internet pues puede realizarse la geolocalización mediante SMS otra aplicación es una aplicación parecida que es FRES 112 ahora mismo en España solo está implantada en Canarias desde el año 2013 es una aplicación diseñada por la Fundación FRES es una fundación sin ánimo de lucro de hecho esta aplicación se puso a disposición del Gobierno de Canarias de forma gratuita y aparte como lo anterior de permitir la geolocalización permite a la persona que está viendo una emergencia enviar información mediante el envío de una foto de un vídeo o chat o incluso también puede si se da de alta como usuario puede aportar información sobre su situación personal si toma medicación si es alérgico o algo de forma que en el centro coordinador si se recibe una alerta pueda accederse a la información de esa persona y luego también cuenta con características específicas para determinados colectivos como el de las personas sordas y luego por último IRREA que es una aplicación que está desarrollada por la Comisión Europea está en funcionamiento desde octubre de 2017 es muy similar a las anteriores cada una tiene sus peculiaridades y esta se desarrolló gracias a una comisión compuesta por 20 miembros de 10 países diferentes en los que ha participado también España su objetivo principal es mejorar la prevención preparación respuesta y recuperación frente a situaciones de desastre y lo que buscan fundamentalmente no solo implicar a las instituciones sino también a los ciudadanos que los ciudadanos participen que manden información que mientras se desarrolle una catástrofe estén informados y a la vez informen a las autoridades de cómo está sucediendo la misma las redes sociales pues no cabe duda que si vemos esta foto los atentados de las torres gemelas de septiembre de 2001 y los atentados de París del 13 de noviembre de 2005 la diferencia que hay es que en la primera no se envió ningún whatsapp ni se publicó nada en facebook ¿por qué? porque no existía en esa fecha las redes sociales han cambiado completamente cómo se actúa en una situación de catástrofe tiene una serie de peculiaridades la apertura todo el mundo puede participar la interacción entre iguales aquí no existe la jerarquía el uso compartido cualquiera puede participar y dar información la actuación funciona a nivel global universal y la información ya no es unidireccional cualquiera se convierte en periodista para narrar lo que está ocurriendo las redes sociales no solo tienen cosas positivas también tienen sin duda aspectos negativos como son el de los bulos o los conocidos como fake news son situaciones que pueden hacer daño y poner la vida de las personas como ocurrió por ejemplo en los atentados de París o en las actuaciones posteriores cuando en Bélgica estuvieron persiguiendo a los terroristas para eso hay instituciones una de ellas por ejemplo es VOS que es la asociación de voluntarios digitales de emergencia en España que luchan contra estos bulos pero sin duda las redes sociales también aportan información positiva a la hora de nosotros transmitir o compartir una información es importante en primer lugar confirmar la información que sea veraz confirmar la fuente de información que sea una fuente de información fiable compartir solicitudes de apoyo actuales y reales y publicar y compartir cosas útiles lo de las fotos morbosas que circulan una y mil veces no aporta nada y lo único que hace por insistir en el aspecto morboso de la situación les voy a comentar ahora por último un par de herramientas que tienen las redes sociales en primer lugar Facebook su herramienta en el caso de una catástrofe es Safety Check que fue puesta en funcionamiento en octubre de 2014 después de una serie de pruebas que hicieron en relación con lo ocurrido en el terremoto de Japón de 2011 inicialmente se activaba solo cuando había una catástrofe pero desde 2017 está disponible de forma permanente su gran difusión y conocimiento fue a raíz del atentado de París ¿por qué? porque funciona como un tablón de anuncio donde la gente aporta información le dice a su familiar estoy bien estoy en tal sitio estoy herido estoy en tal hospital y funciona realmente como un tablón de anuncio donde cualquiera puede acudir para tener información y como complemento hay una herramienta que se puso en marcha en 2017 también que es Community Help que es para enviar y recibir solicitudes de ayuda tanto económica como de refugio como de aportar ropa alimento y demás Google tiene dos herramientas una es la primera es Google personal finder que es una aplicación de código abierto de Google que funciona igualmente muy parecida a la anterior como tablón de anuncio para enviar y recibir mensajes fundamentalmente que nuestros conocidos nuestros familiares puedan saber dónde estoy si me encuentro bien o no me encuentro bien también tiene otras herramientas como dar información sobre la ubicación de los refugios el estado de las carreteras el estado de las redes de comunicaciones o de electricidad y luego la siguiente herramienta es alertas SOS de Google cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google en relación con una catástrofe con un evento adverso alertas SOS de Google lo que hace es ponernos en primer lugar de nuestra búsqueda toda aquella información relevante que nos pueda aportar cosas útiles sobre este evento refugio el estado de las carreteras cómo están las gasolineras si hay disponibilidad de combustible todo eso y eso también dentro de la aplicación de MAP también nos aporta información no me he pasado mucho creo de tiempo muchas gracias y luego espero sus preguntas Gracias Carmelo El siguiente ponente Ricardo Delgado Sánchez ya le conocéis enfermero coordinador sanitario del centro coordinador de urgencias y emergencias de la gerencia de emergencias de Castilla-La Mancha es coordinador de la secretaría de emergencias y coordinador del encuentro uno de los responsables de que estemos todos aquí su ponencia es sobre situación de crisis y su gestión dinámica desde el centro coordinador de urgencias y emergencias Gracias Carmen Bueno, buenas tardes Pues yo voy a cargar de la parte de quién coordina y quién gestiona todo lo que estamos viendo a lo largo del día Estamos acostumbrados a ver cuál es nuestra oficina esta no es mi oficina actual pero como es mi tierra que es Extremadura ¿Quién de vosotros ha coordinado alguna vez en un centro coordinador? Que levante la mano por favor O sea, no más de 25 personas Bueno Ayer tuvimos una entrevista en la radio y me decían y me decían que dentro de un IMV una catástrofe ¿Quién es el que toma el mando? Pues el que toma el mando en todo esto somos los que estamos aquí y voy a intentar transmitiros no pretendo convenceros pero espero que lo entendáis ¿Es lo mismo coordinar un IMV una catástrofe? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Es lo mismo coordinar el huracán Matus del 2016 el incidente de Fukushima 2011 el de Haití en el 2010 un incidente de múltiples víctimas con 10 15 20 vehículos el 11M el reciente atentado de las Ramblas ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Bueno vamos bien Pues no ¿Y por qué no? Pues precisamente y muy sencillamente por las diferencias que tienen cada uno de los tipos de incidentes ya no solo en la capacidad asistencial que requieren cada uno de ellos sino sobre todo en el número de recursos que necesitamos para intervenir en cada uno de los incidentes y el tiempo que tienen cada uno en su desarrollo con lo cual como no es lo mismo coordinar un incidente de múltiples víctimas de una catástrofe pues hago otra metáfora evidentemente no es lo mismo tener un plan una estructura un procedimiento de actuación en una comunidad como Castilla-La Mancha en la que trabajo ahora mismo o como la vecina de Madrid y principalmente por tres características no necesito más para justificarlo fijaros en el último apartado en Castilla-La Mancha actualmente tenemos una dispersión geográfica de 25 habitantes y si no vamos a la comunidad vecina tenemos 800 con lo cual la capacidad y la gestión y la coordinación nunca va a ser de parecida con lo cual entramos y como de manera inesperada y de manera imprevista nos entra la llamada en el 112 con lo cual parece que en ese momento en cuanto escuchamos algún tipo de incidentes porque normalmente cuando este tipo de incidente entra la información no es muy veraz no es muy exacta y se genera el caos y todos vamos buscando el famoso botón de la ayuda con lo cual nos vengo a contar cómo es un procedimiento cómo están los libros donde los procedimientos deben ser conocidos deben ser estructurados que el flujo de llamadas debe ser paralelo en un incidente de estos el trabajo en equipo forma un papel importante donde el entrenamiento periódico que pocos servicios hacen simulacros en sus centros coordinadores la actualización constante ya no sólo a nivel de centro sino también a nivel de calle y de recursos asistenciales algo que vengo hablando últimamente es el respetar los roles muchas veces nuestros compañeros asistenciales quieren realizar nuestro trabajo y nosotros realizar el suyo con lo cual eso nos va a interferir en la evolución del incidente y no me puedo olvidar nunca que todo tipo de estos incidentes necesitan de briefing estructurado y planificado y publicado para que pueda ser leído con lo cual evidentemente de la expectativa o de lo que nos dicen los libros a lo que en realidad vivimos pues es tan diferente como la siguiente imagen y no podemos acabar pues con muchas veces sobre todo al principio en ese caos hay un poco de desorden y tenemos que evitarlo porque yo la experiencia me ha dado que hay unos factores que intervienen en la gestión y la coordinación de IMV y los he separado en internos y externos algunos diréis que pueden influir en ambos factores internos dentro propios del centro coordinador pues la falta de información porque nunca me cansaré de decir una frase y es que en los centros coordinadores tomamos decisiones con la primera información que entra es decir estamos casi obligados a que con la primera información que entra durante los cinco segundos es cuando tenemos que tomar decisiones de ahí la evolución que tienen la mayoría de servicios que vamos pasando nuestros recursos evidentemente también nos genera estrés nos genera nerviosismo nos genera alarma empiezan las órdenes y contraórdenes esto es muy habitual cuando ocurre este tipo de incidente conocemos los procedimientos y evidentemente los roles en coordinación en función de los perfiles que hay establecidos en cada centro de coordinación debido a su reglamento interno pues debe estar estructurado qué hace el médico qué hace el jefe de la guardia qué hace el operador qué hace el gestor y ahí es cuando sobre todo al principio no están bien definidos en la práctica pero me quiero centrar sobre todo en los factores externos porque los internos parece que son más familiarizados pero no es así y los factores externos ¿cuáles son? pues antes ha dicho el compañero que el hospital se enteró del incidente por un padre que llegó y no creo que el padre llegara a los primeros 30 segundos eso qué quiere decir que falta la información esa información que la tiene que dar el centro coordinador con lo cual la presión hospitalaria cuando empiezan a ver en redes sociales lo que ha ocurrido es muy importante y hay que saber la gestión desde los centros evidentemente como decía esta mañana Fernando Prados interviene en muchos organismos ya no sólo de la administración pública sino también de la administración privada de ahí que los procedimientos para actuar en este tipo de incidentes no sólo deben estar reflejados en los organismos públicos sino también en aquellos todos organismos concertados y privados ¿por qué? porque van a acudir al incidente o sea le digamos lo que les digamos van a acudir con lo cual o forman parte del procedimiento o del código a llevar a cabo o evidentemente nos van a generar una descoordinación ¿presión política y social? pues evidentemente nosotros entendemos que la presión que tiene el político no es la misma que tengo yo en el centro coordinador o la misma que tiene el médico que está en el lugar del incidente y ahora Carmelo que ha hecho una breve exposición pero yo creo que muy completa las comunicaciones yo creo que es algo que está avanzando a velocidad de vértigo pero que en los servicios de emergencias todavía es algo que cogea y creo que algo no tenemos que plantear con lo cual para mí personalmente por la experiencia y por la formación el cerebro del sistema y el cerebro en un incidente de múltiples víctimas y una catástrofe es el centro coordinador ¿y por qué para mí es el centro coordinador? porque en el momento que tenemos ese incidente que entra a la primera llamada el único que sabe la situación actual del centro cómo están los recursos cómo va la actividad ordinaria cómo están las capacidades de hospitales cómo están las camas de servicios críticos y cómo están el resto de organismos es el centro coordinador me gusta hablar últimamente de una coordinación horizontal y una coordinación vertical ¿cuál es cada una de ellas? pues evidentemente a nivel asistencial con los recursos deben de llevar una coordinación horizontal pero siempre 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 con una coordinación vertical de su centro coordinador me hago unas preguntas cada vez que no he tenido la suerte de tener muchos incidentes pero alguno tengo una experiencia y esas preguntas ya no solo me las hago sobre todo en este tipo de incidentes sino cada día en cada aviso que gestionamos ¿he mandado los recursos necesarios? ¿dispongo de toda la información para comprobar que he tomado la decisión correcta? ¿he acertado en mandar los recursos? ¿en este tipo de incidentes mis directivos me aportan algo? ¿me ayudan o todo lo contrario? y digo directivos porque es normal que parece que cuando a los minutos de que entra este tipo de incidentes los centros coordinadores se convierten en puertas abiertas para todo el mundo ¿cómo debo tratar la presión exterior? ¿cómo debo tratar cuando el periodista del centro coordinador me solicita de manera insistente información del incidente? ¿hay que cerrar los centros coordinadores? normalmente antes de dar una charla siempre me gusta comentar lo que voy a hablar con algunos compañeros o algunas compañeras más cercanos a mí y esta pregunta yo nunca me la había hecho pero ella sí me lo propuso a lo mejor hay que cerrar los centros coordinadores y la gente que está coordinando día a día siga coordinando ese incidente asumo toda mi responsabilidad como coordinador los centros coordinadores parece que son a punta del iceberg pero para mí no son a punta del iceberg para mí es lo que hay debajo del iceberg en la mayoría de ocasiones tengo dos premisas trabajo en equipo y el liderazgo forma parte más en este tipo de incidentes a la hora de gestión del coordinador porque la capacidad de coordinación de una catástrofe de una IMV es directamente proporcional a la capacidad de realizar una gestión coordinación acorde a las necesidades asistenciales muchas gracias Carmen a mí no me ha pitado esto mira pues yo te iba a decir ahora mismo que te sobran 34 segundos que a quién se los quieres regalar bueno pues gracias Ricardo ahora vamos con la cuarta ponencia el cuarto ponente es Francisco Javier Escalada Rocha él es médico del sistema de emergencias médicas de Cataluña miembro de la junta directiva de SEMES Cataluña y colaborador de la secretaría de emergencias de SEMES Bien buenas tardes a todos gracias por estar aquí estas horas porque después de la del AKP que nos han nos han facilitado la verdad es que os agradezco enormemente este detalle gracias a la organización por invitarme a hablar de un tema complejo o cuando menos difícil y digo difícil porque probablemente dentro de unos años quizá antes de lo que yo piense en lugar de aspectos médicos a lo mejor alguien viene y hace aspectos sanitarios no me aplaudáis porque es lo que me ha dejado sin dormir todos estos días yo no hacía más que darle vueltas digo estamos en situación precaria no encontramos médicos y me dicen que hable de aspectos médicos legales pero ¿quién va a atender a los pacientes? pues unidades de soporte vital avanzado con enfermería y con técnicos o unidades de soporte vital básico con técnicos de emergencias sanitarias y con suerte tenemos alguna unidad medicalizada o un jefe de guardia que es capaz de dar soporte o de solucionar estas situaciones complejas por lo tanto yo hace años que empiezo a dejar y abrir mi mente y a dejar que de alguna manera la evolución normal de las cosas nos demuestre que hemos de ser propensos a cambiar y a dejarnos llevar entre comillas bien dándole vueltas intentando buscar textos legales revisándome la ley de ordenación sanitaria yo le daba vueltas para que me justificara aquí lo de la palabra médico si me ha costado mucho encontrarlo con lo cual acabé en la constitución como marco legal a través de los artículos que conocéis el 15 el 30.4 el 2 y el 103 la verdad es que de la marinera las referencias que hacen cuando hablamos de situaciones de calamidad y catástrofe el artículo 15 establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas y de sus bienes es para decir que pongan a otro a dirigir esto yo me voy pero es así está escrito y si seguimos en el 30.4 regula los deberes de los ciudadanos en caso de catástrofe y calamidad casi nada y si seguimos bajando un poquito en el 2 he hablado de principios de unidad nacional y principios de solidaridad territorial hace un momento hablaba con uno de vosotros que me decía ostras estoy en la franja quizá tengamos que hablar y comentar cómo hacemos las cosas porque un día vamos a bailar juntos pues claro y para acabar de rematarlo como el que no quiere la cosa el 103 nos dice oye que te voy a explicar los principios generales de eficacia de coordinación tanto administrativa como no de jerarquía y de descentralización y se me pusieron los pelos de punta porque pensé esto lo tendrían que leer mucha gente bueno si partimos de este texto ¿qué hemos hecho? pues hemos hecho muchas cosas bueno el Ministerio de Interior el Ministerio de Interior al verse la movida dijo oye pues necesitaremos generar una herramienta para que empezara a ordenar todo esto y eso ¿qué es? pues la norma básica que no es más que una herramienta una herramienta que permite ¿qué? pues permite gestionar realizar diseñar elaborar planes planes territoriales tanto generales como específicos o planes nacionales ostras por cierto además de dejarles la herramienta podríamos hacer algo más y probablemente hay que ser generosos en esta vida vamos a mediante una ley orgánica la ley básica de protección civil vamos a hacer que protección civil de alguna manera lidere esto y se encargue de como diría o como lo haríamos para que no herir la sensibilidad de nadie bueno pues nada vamos a permitir ya que ellos han analizado riesgo han analizado vulnerabilidad han dimensionado en diferentes ocasiones la respuesta frente a diferentes situaciones de calamidad pues de alguna manera que planifique que ordene que coordine que dirija a estos poderes públicos y así lo hizo ¿cómo lo transmitimos? pues bueno como esto no es fácil y refiero un esfuerzo importante de todo no os preocupéis hay 17 comunidades autonómicas que las comunidades autonómicas tengan delegada este trabajo estos deberes a través de protección civil y ya está y esto deriva en los planes de protección civil y las comunidades autonómicas Valencia tiene su plan de protección civil Madrid tiene su plan de protección civil Platercam nosotros tenemos el nuestro Procicat ¿y qué encontramos o qué nos dicen en estos planes? pues básicamente este plan describe exactamente cuál es la persona responsable o el director del plan y por lo tanto quién va en definitiva a ser responsable de su activación y toda una serie de mandos intermedios que ayudarán a la gestión de la situación de calamidad o de catástrofe y por último en todo este follón dice por cierto como no puedes montarte tu ejército lo que sí tienes que hacer es utilizar el poder público los poderes públicos que tengas en cada comunidad autónoma y por lo tanto ahí tiene que haber un grupo de intervención utilízalo diles que hagan su plan de intervención en estas situaciones o condiciones tiene que haber un grupo de orden lo mismo y por lo tanto tenemos el grupo de orden que tiene su plan de intervención el grupo de intervención el grupo logístico y como no el grupo sanitario nosotros y esto ¿qué quiere decir? pues quiere decir que me hace mucha gracia cuando empezamos que mando yo que mandas tú que manda al otro no quiere decir que te pongas a trabajar porque dentro del grupo sanitario no estás solo están los servicios de emergencias o en caso de Cataluña el sistema de emergencias están los hospitales una red de hospitales están los centros de primaria y están los centros privados y te ves obligado a tener que trabajar con ellos has de trabajar con ellos y has de decidir cómo vas a organizar el baile por cierto que a nadie se le escape que este es un cajón que además debería tener unas líneas horizontales transversales entre el grupo de intervención de orden logístico y un grupo de expertos en función del riesgo porque en esta atención o en esta acción del grupo sanitario podemos tener la sensación y no es una sensación de hecho lo hay acciones que a lo mejor pueden parecer que corresponden a otro grupo o que generalmente lo son y que deben ser compartidas y que hemos de hablar y pactar con ellos cómo vamos a hacer que esto encaje y funcione perfectamente porque después de esto sí que nos van a pedir ya lo diré la responsabilidad sanitaria legal o médico legal que en el fondo no es más que oye has montado un Belén explícame dime en base a qué pues en base a la actuación de mi grupo o del grupo de orden o del grupo lo que sea cómo se hace no es fácil la verdad es que me gustaría que fuera francamente fácil pero no lo es quizá la manera de gestionar hemos de ser otra vez muy generosos y de alguna manera yo os diría que os movierais en la medida de lo posible con estos puntos o pilares en el contexto de la gestión del grupo sanitario y aquí sí que me estoy yendo al grupo sanitario no hablo de cómo ordenan su casa a los demás y lo primero es lo primero que es prever lo imprevisible espectacular o sea cuando acabas de tener un incidente una catástrofe una calamidad estás destrozado y te estás recuperando te dicen que además debes de tener dentro de esta gestión de la crisis la capacidad de prever lo imprevisible de ser moldeable de cambiar tu actitud delante de la situación genial organizar una sala de gestión de gestión de la crisis donde seas capaz de ponerte en contacto con la gente que se acaba de comer el marrón tiene que haber una serie de mandos intermedios que faciliten todo esto porque alguien ha dicho antes los jefes en el caldo molestan en la olla no vienen no hacen nada y no ayudan vaya hombre ese soy yo saber trabajar en situación de estrés importantísimo practicar simulaciones sin comentarios también algún compañero ha comentado antes cuántos de los servicios hacen simulaciones pues prácticamente contadas con los dedos prever qué vas a decir o las preguntas que te van a hacer y respetar la cadena de mando y esto que parece una tontería y que no estamos acostumbrados porque no nos gusta es algo importantísimo y que haya un comunicador un portavoz importante importante qué conseguiremos si intentamos adecuarnos los planes a estos siete puntos o pilares conseguiremos que probablemente los objetivos sanitarios se consigan y eso que hemos escrito en el plan de intervención de nuestro sistema cuando desde interior nos digan ven, ven dame el informe de lo que hiciste esa vez tenga sentido y puedas defender de alguna manera tu actuación frente a esa situación como esto lo tiene la organización nada está al abasto de todos vosotros simplemente son puntos indispensables y que de alguna manera van a condicionar que nos reclamen toda esta información en algún momento determinado porque todo esto y porque la dificultad yo comentaba también se ha dicho mucho porque hablamos trabajamos en equipo y eso es verdad trabajamos en equipo y fijaros me estaba planteando qué pasa en los primeros minutos cuando nos encontramos frente a una situación de calamidad nos preocupéis nos tiemblan las piernas y probablemente te bloqueas y curiosamente lo que deberíamos hacer sería cualquier cosa menos atender heridos hay que de alguna manera valorar los riesgos reales y los potenciales hay que evaluar las dimensiones del sinistro para de alguna manera tomar acciones hasta que un mando nos revele de este marronazo referente al técnico de emergencias sanitarias aprovechemos la circunstancia ya disponemos en España de un real decreto el 1397 barra 2007 del 29 de octubre con el cual el técnico de emergencias sanitarias tiene titulación oficial que en su artículo 5 especifica las competencias de un incidente de múltiples víctimas genial porque nos da cinturón o cintura para poder abordar estas situaciones de calamidad con mucha más generosidad de los muertos fantástico porque aquí sí que nos ayuda mucho interior y es la ley 6 barra 1985 del 1 de junio en su artículo 479 donde deja claramente y tácitamente que los muertos tanto primarios como secundarios son de los forenses y para eso tienen su equipo de policía judicial y para hacerse cargo de esta circunstancia no hemos de perder ni un segundo más solo recordaros los puntos claves una situación de calamidad o de catástrofe no es solamente un problema de salud aunque nos lo parezca y nuestro grupo de intervención se dedique básicamente a esto porque hay otros grupos que nos van a ayudar a hacer otras cosas la prioridad es obvia salvar el mayor número de vidas posible la planificación yo os diría que es un punto básico indispensable para poder ser cada vez mejores y no os debería costar nada hacer informes escribir de forma clara sencilla y real con la finalidad de mejorar en Cataluña tengo la suerte de tener un grupo de trabajo en IMV absolutamente volcado en su faena y que han hecho un procedimiento lo han revisado lo vuelven a revisar todo esto sin duda alguna nos facilitará esta relación con protección civil y el ministerio para de alguna manera porque ya nos están reclamando nuevamente los planes para darlos por válidos para validarlos porque de momento esto era sopa que yo hago sopa que yo guiso y sopa que yo me como y la diferencia a partir de ahora es oye esta es mi sopa dámela por buena dime que puedo hacer esto y esto es muy importante bien no os molesto más gracias por haber escuchado y estoy a vuestra disposición bueno la verdad es que gracias a los cuatro yo creo que han sido unas conferencias estupendas y ahora pues es el turno de que preguntéis lo que realmente os parezca o apuntéis alguna cuestión que nos podamos haber dejado sobre la mesa ahora hay una pregunta hola buenas tardes mi nombre es Paula soy enfermera y bueno primero agradeceros las charlas han sido muy interesantes y le quería preguntar al señor Escalada sobre la cobertura legal de enfermería en este tipo de accidentes ya que muchas veces digamos que el rol que tenemos que ejercer sobrepasa un poco el trabajo normal de un hospital si hay algún tipo de flexibilidad legal en este sentido cuando estamos en situaciones de accidentes de múltiples víctimas gracias se me oye seguramente no me he explicado bien existe una ley orgánica de protección una ley básica de protección civil y de esta ley básica nos dan unos deberes y estos deberes implican tus procedimientos en el caso de calamidad o catástrofe lo que sea lo único que te piden para darlos como válidos para aprobarlos para decir muy bien usted me dice que hará tal cosa el día que pase este incidente muy bien que no vayas de farol lo que pones lo haces porque una vez aprobado arriba luego me dirán por esto luego cuando pase una desgracia dirán muy bien usted que hizo yo nada estaba allí no sabía que hacer y al final pues pase el mando a mi compañero estupendo y por qué pues por lo que ningún problema esto está previsto en su procedimiento sí problema solucionado vale es una diferencia importante por la situación de riesgo de calamidad o de desastre yo creo que esto está claro si de ahí intentáis darle la vuelta y decir no hombre podremos hacer lo que nos dé la gana no yo no he dicho esto no es hacer lo que te dé la gana es estableciendo unos procedimientos que han de ser aprobados primero en tu organización y después protección civil los va a elevar arriba tendrás el ok judicial a ese plan de protección civil perdón ese plan sanitario que protección civil elevará en Cataluña tenemos planes de intervención que nos están reclamando para ser pasados por el comité nacional de protección civil para que nos digan si sí o si no es cierto que el hecho de que sea una circunstancia especial entiendo que facilitará ese sí en países vecinos en Francia yo hice la especialidad de incidentes de múltiples víctimas y catástrofes y atención sanitaria allí y recuerdo perfectamente el libro de la central de coordinación en Francia está avalado firmado dilo como quieras por el poder judicial el ministerio del interior y el poder judicial y te pone claramente está escrito claramente delante de determinadas patologías se permiten el lujo de indicarles que eso no requiere la activación del SAMU o del SAMU o lo que sea que eso requiere que vaya usted a su médico de cabecera ¿no estamos todavía preparados? bueno pues no pasa nada si ya maduraremos ningún problema hola buenas tardes me llamo Carlos de Izquierdo y soy técnico de emergencias sanitarias en una zona rural de Cataluña y trabajo en unidad de soporte vital básico entonces bueno quería hacer una pequeña reflexión con preguntas abiertas que si me pueden responder pues perfecto entonces en relación a la coordinación de las emergencias dado que cada comunidad autónoma tiene su sistema dentro del sistema de emergencias cada zona de ambulancias tiene una empresa cada hospital tiene una empresa el centro coordinador es otra empresa no creo que sea el único que haya ido a hacer un código ictus y llegue a un hospital y digan ah que venís vosotros y hace más de tres cuartos de hora que he salido o no creo que sea el único que llega a un accidente de tráfico y esté esperando bomberos y bomberos no se ha enterado que había un accidente de tráfico o al revés llego a un domicilio y no me voy más lejos que la última guardia y justo me encuentro una patrulla de policía que dicen es que hacéis aquí si ya este aviso ya se ha dado por acabado pero yo he hecho 20 kilómetros en luces prioritarios en una carretera sin saber y ese aviso ya no era entonces con todo lo que se ha ido hablando es evidente que esto esto afecta a las coordinaciones entonces yo me pregunto por un lado esta cada cuerpo tiene sus protocolos entonces si no es posible pues hacer más reuniones a nivel del personal que se va a encontrar en la calle entre por ejemplo en mi caso entre el SEM entre bomberos entre Mossos de Escuadra para poder aprender entre nosotros nuestros propios protocolos y saber qué va a hacer el otro eso por un lado y por otro lado por suerte no he tenido la oportunidad de trabajar en un incidente de múltiples víctimas de verdad pero sí que me pregunto pues si dentro de los protocolos cuando hay un incidente de múltiples víctimas pues realmente hay una coordinación un poquito mayor que cuando nos encontramos en las emergencias del día a día muchas gracias bueno no sé si voy a ser capaz de responderte pero bueno la verdad que cuando conoces los distintos servicios de emergencias sí es verdad que quizá trabajes en uno el cual tiene transferida mucha parte de la capacidad asistencial o de la resolución asistencial y te respondo yo por ejemplo en mi servicio en Castilla-La Mancha toda la actividad extra hospitalaria la responsabilidad es de la gerencia de emergencias con sus recursos y evidentemente mis unidades básicas o de urgencias o UBIS no tienen ese problema ¿por qué? porque son los responsables entonces quizás me atrevo a decirte que debido al final cada comunidad autónoma es muy distinta una de a otras siempre digo lo mismo un dolor torácico en Murcia es el mismo que en Asturias pero os puedo asegurar que es muy distinto de coordinar y es verdad que en el SEM de Cataluña tenéis muchas empresas sobre todo de unidades básicas que son sus contratas que ahí ya es verdad y a lo mejor te doy la razón que lo que falta es trabajo en equipo independientemente sean públicas o privadas como he dicho antes al final un procedimiento de actuación ante un IMV como he dicho acuden las propias ambulancias del sistema del SEM del Casa LUT y acuden el resto de empresas públicas privadas y sus contratadas con lo cual todo va y todo el objetivo final es que todos esos organismos y ya no solo sanitarios sino también la gente que no es sanitaria como bomberos policía todos al final en este tipo de incidentes deben estar dentro de ese procedimiento porque si podemos exigir y queremos que sean responsables a la hora de actuar deben estar dentro del procedimiento porque si no tenemos esos problemas desconocemos que esa ambulancia que viene viene un incidente en el que yo estoy velando por la seguridad de la vía y ese es el problema principal al final todo versa en trabajar en equipo con un liderazgo que va establecido en el procedimiento pero insisto en ese procedimiento deberían estar todos los actores y en un IMV como ha dicho Prados esta mañana intervienen actores públicos para que me entendáis y actores privados y a los privados no los paráis se presentan allí y muchas veces tenemos más problemas con ellos o como contaba Roberto esta mañana que tuvo que decir a su central que dejará de enviar ambulancias porque no sabía ya dónde colocarlas no sé si te he respondido un momento el fondo un momento tenemos una intervención un segundo la verdad es que en Cataluña yo no soy consciente de que tengamos que pelearnos por los pacientes o que las empresas se peleen por los pacientes o tenemos un sistema un poco diferente pero no soy consciente de que ocurra esto si se trata de un incidente aislado pero un incidente lo que sí tenemos es la posibilidad de analizar el caso y de ver qué caray ha pasado de hecho de alguna manera no tenemos nuestros auditores que es el sistema de salud y son los primeros en que nos dicen qué ha pasado en este servicio y justificar por qué pasa esto por qué pasa lo otro no sé si contesto a tu pregunta si me vienes con un ejemplo de la franja que si la ambulancia estaba en Castellón y que no bueno bien fantástico pues habrá que trabajar para que no pasen esas cosas pero yo quiero entender que esto no pasa cada día básicamente porque estoy muerto si pasa cada día bueno al fondo sí hola buenas tardes disculpen yo soy Ana Forner soy médico SAMU del SES Comunidad Valenciana y aprovechando que tengo el micro me ha costado un poquito quiero lanzar tres preguntas y que esto sirva un poco de foro para preguntas generalizadas a la mesa que a lo mejor se pueda generar un pelín 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 de debate yo trabajo en la comisión de IMV de mi comunidad entonces existen procedimientos que cada comunidad autónoma los desarrolla y demás y se ha hablado mucho de gestión de coordinación de coordinación sanitaria una de mis preguntas es ¿es necesario que el coordinador sanitario que esté en ese momento en el EMV perdón el EMV IMV distintas siglas sea un médico es necesario que sea un coordinador médico es necesario que sea un test es necesario que sea personal no puede abrirse un poco el campo como se ha abierto a nivel asistencial con las unidades básicas avanzadas con enfermería es necesario que sea un médico que a lo mejor hace falta más como asistencial que no como un coordinador la segunda pregunta era sobre el tema de comunicaciones se han hablado mucho de procedimientos de distintos tipos de app que funcionan para poder establecer información y demás pero todos sabemos que en un entorno de múltiples víctimas con amenaza con tirador activo o con terroristas existe la posibilidad de una inhibición de las señales telefónicas entonces ¿cómo nos quedamos nosotros ahí con eso? ¿funcionamos? ¿dejamos de funcionar? ¿nos quedamos sin cobertura? y ya la última pregunta y prometo que abandone el micro tenemos accidentes de múltiples víctimas y por desgracia la gente no sabe dónde se estrella o se pueden extrañar en la final de la pasarela de Hispaner perdón en la final de la pasarela de un aeropuerto como pasó en Hispaner o se pueden pegar un piñazo y eso es una experiencia personal entre Tarragona y Vinaroz entonces nuestros centros de coordinación están preparados para esa coordinación entre distintas comunidades autónomas el 112 puede implementar esas líneas de comunicación para hacer una gestión adecuada y coordinada de esas múltiples víctimas muchas gracias y perdón vamos a ver si repartimos vuestras preguntas en la mesa así que yo creo que a la primera Ricardo yo te voy a responder muy rápidamente a la primera y a la última que son las que a mí me competen yo creo a la primera es no es necesario que sea un médico creo que no voy a explicar nada más y a la última falta trabajar entre comunidades y yo conozco un grupo de trabajo que está formado por sobre todo por el norte de Asturias Cantabria a lo mejor ahora Oscar os puede decir algo y entre distintas comunidades trabajan de manera conjunta a la hora de UNMV no lo vayáis a creer pero tenemos fronteras entre comunidades y eso se resuelve con el trabajo conjunto de las distintas comunidades autónomas no solo del 112 porque todos los otros coordinadores tienen que estar integrados en el 112 y el primer problema que tenemos ahí es en casa ¿por qué? porque el centro coordinador sanitario pertenece a una consejería y el 112 a otra con lo cual si en casa tengo el problema trabajar en la casa del vecino ya ni te cuento en relación con la pregunta que comentaba sobre las comunicaciones hoy por hoy la red de telefonía móvil en un incidente de múltiples víctimas en una catástrofe sobre todo en los primeros momentos se va a colapsar si vemos que cuando llega el fin de año o la noche de navidad mandar un whatsapp o cualquier tipo de mensaje se convierte en una odisea pues imaginaros en una zona donde se esté produciendo en ese momento un incidente múltiple víctima esto como comentaba en el futuro cuando se implante la red de 5G se podrá obviar pero en este momento no ahora mismo y los compañeros el compañero de esta mañana de cuando hizo la exposición sobre el atentado de atocha con el vídeo que puso el compañero de SAMUR hoy en día la red etcétera te permiten dividir en mallas o subredes específicas para que determinados recursos intervinientes en una emergencia estén actuando solo en esa en esa malla en este momento es lo que tenemos a nuestra disposición y es lo que mayor fiabilidad te puede dar en un incidente de múltiple víctima en una catástrofe en el tema de transmisiones probablemente en el futuro la telefonía vía satélite también pero los terminales todos saben que son muy caros muy poco disponible no es una herramienta que tengamos en el día a día pero bueno es otra de las herramientas que puede usarse pero la realidad es que en el día a día lo que tenemos a mano es la red tetra y el disponer de una malla específica dedicada a la gestión exclusiva de ese IMV o de esa catástrofe yo creo que damos paso a la última pregunta que veo por ahí hola yo soy Rafa del Samo Asturias en relación a lo que dice Ricardo que nos ha nombrado un grupo de sistemas de emergencia que nos hemos estado reuniendo responsables de los grupos de trabajo de IMV de las comunidades del norte estamos en el norte aunque hemos llegado hasta Baleares llevamos 10 años reuniéndonos de hecho empezó la idea entre Asturias y País Vasco a través también de Gracia que está por aquí y hemos establecido incluso procedimientos de coordinación para IMVs en zonas limítrofes donde se llega al nivel de detalle de si hay dos unidades de dos comunidades autónomas distintas quien asume el mando sanitario en la zona y que centro coordinador va a ser el responsable de distribuir a los heridos incluso entre las dos comunidades autónomas o sea que realmente en los últimos años si se han hecho cosas en el seno de este grupo que hemos producido ideas que hemos compartido entre nosotros que unas nos las hemos copiado y otras las hemos citado digamos para intentar mejorar la respuesta pues eso Castilla, Asturias, Santander, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Baleares Pues yo os animo a seguir bajando por abajo Es verdad que ese grupo además tuve la suerte de conocer a la doctora Flor de Castro que fue probablemente una de las impulsoras a trabajar hace unos años y bueno es interesante pero yo os estoy esperando en Castilla-La Mancha ¿vale? luego luego tomamos un café Bueno yo creo que ya estamos la verdad que fuera de tiempo nos estamos tomando el tiempo de la otra mesa a mí me gustaría despedir primero agradeciendo otra vez más a Fernando bueno al comité organizador a Fernando a Ricardo a Carmen que hayan hecho posible que estemos aquí que disfrutemos a la vez que bueno estamos aprendiendo y que se están poniendo muchas ideas sobre la mesa la verdad es que lo hemos pasado mal preparando los 10 minutos de charla y a mí me gustaría hacer un último regalo a mis ponentes y también a vosotros y es darles 10 segundos a cada uno para que resuman con una sola frase lo más importante o algo con lo que creen que deberíamos acabar esta mesa así que no sé por dónde empezar Ricardo me mira porque con cara de pánico y me lleva para el otro lado así que Carmelo te ha tocado difícil concretar pero bueno yo como mi ponencia iba en dos fases voy a decir dos frases una los estamentos oficiales los gerentes los responsables de las direcciones tienen que invertir económicamente en mejorar los sistemas de comunicaciones porque son un elemento clave en la gestión de un incidente de múltiples víctimas todos los participantes así lo han demostrado y en relación con el tema de las redes sociales la importancia de educar a la población en usar estas grandes herramientas para que sean útiles y aporten cosas positivas 10 segundos va a sonar el pitidito otra vez si me paso si bueno pues como son 10 segundos y antes me he pasado pues espero ahora quedarme corto yo creo que usando un poco el título de la ponencia del doctor Casal al que vine a sustituir creo que la capacitación para poder llevar orden al caos que genera un IMV solo se podrá conseguir cuando tengamos por fin una especialidad de medicina de urgencias y emergencias perdón y enfermería simplemente añadir que probablemente lo que he hecho en falta dadas las circunstancias y mientras llega la especialidad que totalmente de acuerdo es que aprovechemos lo que tenemos tenemos un marco legal tenemos un paraguas aprovechemos y trabajemos entre nosotros somos 17 comunidades autónomas que ahora ahí pongámonos de acuerdo cuando hagamos un núcleo duro unas cuatro primeras libertades en las que pase lo que pase donde pase sepamos perfectamente que todos vamos a trabajar de la misma manera bueno pues yo solo voy a dar un mensaje cuando hemos empezado mi presentación y os he dicho que levantarais la mano quien trabaja en central de coordinación se habrán levantado unas 15 20 manos bueno pues solo deciros a los compañeros asistenciales que el centro coordinador no es vuestro enemigo es vuestro apoyo bueno pues muchísimas gracias a todos vosotros a los ponentes por supuesto y nada concluimos esta mesa y damos paso a la siguiente gracias